Señor Presidente, le informamos que esta es ahora una sección dentro de nuestra sección que se llama Sélvame del Fake. Eugenio Derbez denunció que Televisa lo vetó por oponerse al Tren Maya, lo cual resultó falso. El actor Eugenio Derbez denunció que la empresa Televisa lo había vetado en México tras su aparición en la campaña en contra del tramo 5 del Tren Maya, Sélvame del Tren. Sugiriendo que la orden había venido de Palacio Nacional. Derbez señaló que le cancelaron entrevistas en Televisa porque había llegado un memorándum. Pero esto resultó una mentira. El propio Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa, lo desmintió en su cuenta de Twitter. Azcárraga afirma que el actor sí fue entrevistado en programas de Televisa y que también ha hecho cobertura en sus noticieros sobre el Tren Maya. Sin embargo, Azcárraga aclara que la verdadera razón del problema que oculta Derbez es que tiene un conflicto con Televisa por los derechos de la familia Pelucci, del cual quiere que le regalen los derechos del nombre. Así que este conflicto entre particulares por los derechos de un programa los utilizó Derbez para llamar la atención alegando censura de Televisa por órdenes del gobierno. Todo lo cual evidentemente es falso. Y bueno, queremos terminar este Selvame del Fake con el tuit que publicó Emilio Azcárraga, en pantalla aquí lo vemos, dice Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia Peluche. Ya córtale mi chavo.